Voy, 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 voy Arriba Voy, 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 voy Arriba Para mí morena, para tu bienzada Ahí va Este ritmo de la cumbia se baila con todo el alma Este ritmo de Colombia se hace con tambor y palma Este ritmo que no bailaron nuestros abuelos en Colombia Ahora todo el mundo lo goza porque la cumbia es más sabrosa ¡Oh, oh, oh! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!